Viento Viento, dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento, dile a la lluvia Que al final Mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Viento, viento, viento Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Viento, 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 viento Yo estoy en mi nido La lluvia, la lluvia, la lluvia